La turbina, la turbina, la turbina Yes la turbina Ubalauca, 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 ubalauca Un delonso balauca, un baloncelo malo Un delonso balauca, un baloncelo malo Un delonso balauca, un baloncelo malo Son tombe, na so baby Ina son du balauca, un baloncelo malo Ina son don, son music, wa so ubalauca Yes la turbina, wale de bon Ubalauca, ubalauca, ubalauca Undelo, undelo, undelo Undelo to, undelo to, undelo to Na afuera, na afuera, na afuera Undelo, undelo, undelo Undelo to, undelo to, undelo to Undelo, undelo, yeah Na sorry, dos Undelo, undelo Walauca, 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 ubalauca Ina set, walauca, walauca Pa' la luna, 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 pa ¡Espérate! Polo Senna, Polo Senna, Polo Senna Para Luna me porque ademas llego... El cuarto en Open, el señor Rodrigo Azuzuna. ¡Suscríbete al canal!